www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, porque en la reunión convocada por el señor director, nos supo decir del distrito, por ejemplo, que dada la fusión, trabajaría con normalidad en un solo colegio, pero que no se movía ni la planta docente, y que daba el colegio como estaba, incluso iban a seguir las especialidades. Pero dada la sorpresa que un profesor ya no está cumpliendo lo ofrecido, que la planta, el docente, queda como está, a la fecha estamos ya sin profesor de Cultura Física, que se ha sido trasladado a la escuela 27 de febrero. Entonces, no está hablando de cumplimiento. Si nos dijo 15 días, tampoco no está cumpliendo. Estamos con tres semanas ahora. Entonces, sí queremos que el político en realidad de nuestro cantón, que nos apoye la inquietud y que se dé ya por escrito. Pero es preocupante, y a mí también yo me siento decepcionado, después de lo que nos hicieron hacer tanto, nos hicieron recoger firmas, en tres días teníamos que dar alrededor de 800 firmas para pedir de nuevo la fusión, junto con los profesores, padres de familia, recogimos las firmas. Hemos actuado al pie de la leche lo que nos han pedido. Yo ya he hablado con todos los que he podido hablar, con todos. También lo mismo me han manifestado, que espere unos días más, que el papel está en Quito, que ya llega. Pero es preocupante, es preocupante. Y si yo estoy así, yo, justo como padres de familia, es más preocupante todavía, porque el problema está en los niños y en los alumnos. Entonces, yo lo que les puedo ayudar, y me conformo es con ustedes, de formar la comisión hoy con ustedes, y buscar un espacio, pero ya no en el distrito, sino en la ciudad de Cuenca, en la zona del 6 de Educación. Hemos estado en una manifestación con los estudiantes y los padres de familia, inconformes por este acontecimiento que vivimos, vivimos ya casi 6 años que se está dando ya. Tenemos mentiras de la parte del centro educativo, y nosotros queremos una solución prontamente, de no, vamos a ir a Cuenca, en presencia con todos los estudiantes, con los padres de familia, y no sé qué va a pasar. Ya se viene arrastrando esto, entonces aquí no vamos a esperar más, que nos den resultados ya por escrito, no por palabras ni reuniones. ¿Qué solución nos dan? Si es la solución inmediata, o de no, vamos a tomar cárcel al asunto. Una cosa es lo que se puede decir, desde el asiento de una oficina, otra cosa es lo que se vive aquí en la institución. Yo como padre de familia entiendo la frustración, la decepción hasta cierto punto de los estudiantes, de vivir sin saber qué es lo que va a pasar mañana con esta institución. Créanme que yo, igual que ustedes, me siento de la misma manera, decepcionado, porque nos han mentido. Y eso hay que decirlo claro. Hemos tenido varias reuniones con las respectivas autoridades y no ha habido respuesta. Hemos conformado ya una comisión de padres de familia, que iremos a la ciudad de Cuenca a hablar con el ingeniero Henry Calle, que es el director zonal de educación de Cuenca. Esperemos que esta reunión se dé lo más pronto posible y necesitaba de ir por respuesta. Por favor, por favor, por favor, ya. Es lo que yo les puedo ofrecer, yo.